¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a nuestro canal. Nosotros somos Silvia y Óscar de Seguir Viajando y os damos la bienvenida a Asturias nuevamente. Ya hemos terminado toda la serie de vídeos. También la semana pasada grabamos un vídeo sobre los 5 pueblos más bonitos de Asturias, a nuestro parecer. Y hoy queremos continuar ese vídeo, por así decirlo, explicándoos o recomendándoos los 5 imprescindibles de Asturias. O 5 actividades imprescindibles. No vamos a hablar de pueblos o ciudades, sino de lugares y actividades que está guay hacer o puntos a visitar. Entonces, pues bueno, como decimos, nos remitimos también al vídeo anterior, si no lo habéis visto, de los 5 pueblos. Y también queremos empezar hoy con los lagos de Covadonga. Un lugar imprescindible, ¿no? Lo siguiente, o sea, no os podéis ir de Asturias sin haber visitado los lagos de Covadonga, ¿vale? Es un complejo lagunar, ¿vale? De 3 lagos. Principalmente vais a ver 2 nada más llegar. Luego si queréis, por bueno, hacer una ruta o lo que sea, también tenéis esa opción. Van a estar por ahí las vacas pastando a sus anchas entre la gente. Es un lugar muy chulo en el que contrasta muchísimo el verde del entorno de los lagos y las montañas y picos de Europa con el azul de los lagos y las vistas son espectaculares. No tengo más que añadir, yo creo. No, en el vídeo pues tenéis muchísima más información. En el vídeo que tenemos de los lagos, sobre el aparcamiento, todo ese tema. No vamos aquí a enrollarnos, está todo en ese vídeo. Ah, bueno, y por supuesto, el santuario de Covadonga. Después de los lagos, hacéis una parada allí y visitáis el santuario, la Cuevona y demás. O sea que, la Santa Cueva, perdón, no la Cuevona. Y también es una visita obligada, diría yo. O sea, no os la recomendamos, sino que os la imponemos. En segundo lugar, os vamos a recomendar hacer la actividad del descenso del sello, ya que nosotros nos lo pasamos súper bien. Fue muy divertido. Es muy guay. Aunque no teníamos ni idea de mover esa canoa ni nada, pero bueno, fue un rato la verdad que bastante divertido. Sale, pues sueles hacer algo que no sueles hacer, que esté normal ni nada. Entonces para nosotros fue bastante divertido. Nada, simplemente pues vas con tu canoa, te mueves como puedes, te chocas con lo que quieras y vas llegando. Tengo que te lo digan a ti, lo de chocarte con lo que quieras, madre mía. Eso se me dio muy bien. Y ahí va yo detrás, arrastrando, está ahí, tan pachorra. Nada, está muy guay, muy guay, os lo vais a pasar genial. Además, nadie sabe utilizar la canoa, nadie es nadie. Entonces, claro, la gente se va descojonando contigo, de ella misma. Hay un buen rollo entre toda la gente, increíble. Mucha gente iba en la canoa con el perro, el perro se saltaba al agua. Bueno, un caos total y absoluto, pero una actividad muy, muy guay. Sale desde Arriondas y llega hasta arriba de Seiya. Pero bueno, tenéis un montón de paradas entre el camino. Luego, a mitad de camino, a los 7 kilómetros, podéis parar y llamar y decir, oye, ya no quiero continuar, venir a por mí y ya está. O sea que no es algo exigente, cada uno va a su ritmo, como puede y ya está. Sí, puedes estar lo que quieras y ya está. En tercer lugar, tenemos los bufones de pría, sobre todo si vais en una época, pues que no sea el verano o la estival, que el mar está más tranquilo. Entonces, pues bueno, simplemente vais a escuchar algo, pero no vais a ver nada en sí, ¿no? Que es lo que nos pasó a nosotros. Aún así, es espectacular el sonido que se emite e imaginarte lo que es eso. Pues por ejemplo, en invierno, con el mar ahí bien bravo, ¿no? Y bien, no sé, salvaje, por así decirlo. Pues bueno, son unos conductos en la piedra caliza, en el acantilado, que el mar ha ido haciendo, unas chimeneas, especie de chimeneas. Entonces el mar entra y sale hacia arriba. Hay paneles explicativos que te dicen, para que te hagas una idea de cómo es. Tiene que ser espectacular, un espectáculo, la verdad. Y la verdad es que si volvemos a Asturias, es algo que vamos a hacer. Sí, nos gustaría pues verlo, eso, en todo su esplendor, que es lo que no pudimos ver, pero bueno, por la época en la que fuimos. También recomendaríamos hacer la ruta del Cares, es una de las rutas más bonitas que tiene España, diríamos nosotros. Sí, más conocidas también. Es un poquito larga, obviamente, a ver, hay que saber que no es una ruta de una horita. ¿Eran cuántos kilómetros eran en total? 22, ¿no? Eran. 22 en total. Nosotros la hicimos desde Poncebos hasta Caín y luego vuelta por el mismo sitio. Comentaros que al principio, desde Poncebos, desde donde la hemos hecho nosotros, pues es un poco monótono, podría ser, porque tenía una cuesta, además va dando el sol, pero una vez que pasas eso, luego todo es más llano, es muy bonito el entorno en el que estás y al final de la... Garganta, es un cañón al final muy, muy bonito, con un precipicio que, cuidado si te caes, pero no, el camino es ancho. Sí, y decía que al final de la ruta es donde están luego todos los túneles, que es, yo diría que Garganta es la parte más bonita, más diferente, porque lo demás al final, pues lo puedes tener en otro sitio parecido, obviamente no es lo mismo, pero la particularidad que tienes es eso, luego todos los túneles que pasas por debajo... La presa, el agua... Sí, sobre todo al final pasas por unos que te vas mojando incluso, entonces bueno, está bastante bien, hay bastante gente, eso sí, recomendamos ir a primera hora porque además... Sobre todo para evitar el sol, o sea, que haya gente aquí no es como decimos de otros pueblos, que a lo mejor pues pierde el encanto y tal, no hay problema si hay mucha gente, porque ya digo que el camino no es estrecho, es ancho, pero sobre todo el sol, porque apenas hay sombras, la verdad, y claro, evitar eso ayuda, solo hay una fuente que está prácticamente ya en Caín, ¿no? O sea, Caín es Castileón, Ponceos es Principado de Asturias, junto a estas dos comunidades, pero si queréis más información nos vamos a remitir al blog y al vídeo que tenemos en YouTube de la ruta del Cares para no extendernos mucho más. Y en último lugar, la quinta actividad o el quinto punto que queremos recomendaros visitar es Cobijeru o Cobijero, es una playa de interior, al igual que Gulp y Yuri, está en Buelna, Concejo de Llanes, y aquí nos sorprendió muchísimo porque fuimos con la idea de, bueno, ver una playa de interior y ya está, y ¿qué nos encontramos? Y nos encontramos lo contrario a la playa más bien, y es que una vez que estábamos allí en la playa, pues un hombre nos dijo que si había allí una cueva, que si habíamos pasado, y pensábamos un poco que nos estaba vacilando, la verdad. Porque es que estábamos mirando como la montaña que tenía un agujero, y vino y nos dijo, ¿habéis entrado a la cueva? Y claro, le decíamos, pues ¿qué cueva? ¿qué dices? ¿cómo me voy a meter ahí? Y ya nos empezó como a hablar en serio, ¿no? Y dije, pues vamos, para adentro. Y nada, me metí yo, Silvia no, porque, bueno, hay que ir muy agachado y demás, y iba con un vestidillo, y con una zapatilla que además resbalaba y tal, me metí yo, y aquello fue, te hace la mente, ¡pua! O sea, lo que ves es eso, una montaña con un agujero, te metes, y a la que llegas es una ventana natural abierta al mar, y con estalactitas y demás, o sea, es que no sé ni cómo describirlo, la verdad. Lo grabé un poco como buenamente pude, porque claro, está muy oscuro, y a lo mejor en algunos puntos no se ve muy bien. Tienes que ir con la linterna del móvil en algunos tramos, porque si no, no ves, está totalmente oscuro, o sea, es que no ves nada, nada de nada, y es una pasada, fue un descubrimiento. Luego, pues bueno, sí que tienes la playa, ¿no? Sí, también. Y los acantilados y tal, o sea que es una visita imprescindible, como estamos indicando aquí en este vídeo. Sí, bueno, también diríamos imprescindible, como comentábamos, pues todos los pueblecitos de Asturias así más bonitos, que lo tenéis en el anterior vídeo, una recopilación de los cinco más bonitos que a nosotros nos han parecido, y eso tampoco podría faltar. Sin duda, sin duda. Bueno, luego ya si nos ponemos, pues claro, no puede faltar Gijón, no puede faltar Riedo, pero bueno, aquí es como algunas actividades más en concreto, no tanto pueblo o ciudad. Eso es, algo distinto, o sea que nada. Aquí os dejamos este vídeo, esperamos que os haya gustado muchísimo. Si es así, recordad que podéis hacérnoslo saber dejando vuestro like. También recordad que os podéis suscribir al canal, si todavía no lo habéis hecho, que sois bienvenidos, y así no os perderéis ningún vídeo de todos los que vayamos subiendo próximamente. También en el blog habrá más información, o bueno, habrá, la tenéis ya, porque ya está todo el contenido prácticamente subido de Asturias. En el blog tenéis más información sobre cada punto en concreto, la ruta en general que hicimos, todos los alojamientos en los que estuvimos, bueno, tenéis todo. Y sin más, nosotros nos despedimos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!